A la mañana siguiente, mientras la búsqueda de Marta Hidalgo continuaba, Lía descubrió un pequeño secreto familiar. Uno que ni siquiera estaba buscando. Buen día. Buen día. Hay café caliente, si querés. Gracias. No quise aparecer hasta que Tomás se fuera a trabajar. Creo que todavía tengo los cachetes colorados de la vergüenza que pasé anoche. ¿Qué pasó? ¿No le contó? Dentro de todo fue gracioso. Resulta que anoche yo estaba poniendo la ropa a lavar. Y en eso me doy cuenta que la bata que yo tenía puesta estaba manchada con papilla de la beba. Y como era tarde, pensé que estarían todos durmiendo, me la saqué y la puse a lavar. Y en eso baja el señor Tomás. Ay, me quería morir. Yo estaba toda desnuda. Qué vergüenza. Eh, mirá qué gracioso. ¿A qué hora pasó eso? No sé, pero sería tarde porque Tomás se había olvidado de programar la cafetera. Guau. La verdad, impresionante, ¿eh? Por supuesto que puedo tener trabajo para alguien como vos, pero te imaginarás que no va a ser como cuando trabajabas en Nueva York o Milán, ¿no? No, no, no te preocupes. Ya sé que no voy a ganar 10 mil dólares por día como ganaba antes. No, mejor, porque no te los van a pagar. Bueno, ¿y qué tenés para mí? A ver. Ah, mirá, presentación de un nuevo auto, marca Top. Necesitan una modelo con el auto en una plataforma giratoria, en un shopping, 300 por día. ¿Y qué otra cosa tenés? A ver. Bueno, si te animás a manejar una espada, para una convención sobre ciencia ficción necesitan a alguien que se disfrace de Princesa Guerrera. Princesa Guerrera. Lindo. Nacho. Yo soy una modelo profesional. Mirá la estructura ósea que tengo y tengo una cara impecable. Sí. Y me parece que si no sabés aprovechar esto, es evidente que yo me confundí de agencia. Mirá, Gabriela, no te ofendas. Vos sos preciosa. Pero se te pasó el cuarto de hora. Mira, para gente de tu edad, esto es todo lo que tengo. Si no te gusta... Bueno, ¿y para la presentación del auto te pagan el viático y el almuerzo? Vera, yo quiero agradecerte todo esto que estás haciendo por mí. No me lo agradezcas. Estás acá solo porque tus hijos son unos maestros de la extorsión. ¿Vos les contaste sobre...? ¿Tu adulterio? No. Esa joyita me la guardo solo para mí. Perdóname. Yo sé que todo esto es un abuso. Exacto. El médico dijo que podés tardar semanas en recuperarte. ¿Te sentirías mejor si te dijera que me arrepiento de todo lo que hice? Sí. Sí. Sí, sí, todavía sintiera algo por vos, pero el lugar que tenías en mi corazón está totalmente vacío. No te creo. Estoy seguro que todavía sentís algo por mí. ¿Por qué lo decís? Un pan casero, una rosa recién cortada, una mesa preparada con mucho amor. Ricardo, no confundas personalidad minuciosa con afecto verdadero. Para un poquito, para un poquito que... Para un poquito que... Ahora sí. Sos... ¿Sos...? ¿Qué? Sos... Te amo. Ah, bueno. Qué fuerte, ¿no? Bueno, perdóname, se me escapó. No, no, es que... Que me agarraste desprevenida y bueno, pero no, no pasa nada. Yo quisiera decirte lo mismo, pero... Todavía no estás lista. Te entiendo. Y no te enojas, ¿no? Para nada. Hace poco que estamos saliendo. Tenés tus cosas. Te entiendo. Buenísimo. Cosas. ¿Qué cosas tengo? Retiro lo dicho, no dije nada. No te amo más. Sos una mujer linda, simpática. Una mujer para pasar el tiempo, ¿no? No, 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 no. Obviamente vos pensás que me conocés. ¿Qué quisiste decirme? El divorcio te dejó mal, vulnerable. Ay, bueno, qué gran deducción. Hasta el ferretero de la vuelta sabe eso. Ah, sí. Es más, y pienso que todavía te pasa algo con tu ex. ¿Qué estás diciendo? Yo lo odio, Esteban. Y eso también lo sabe hasta el ferretero de la vuelta. Me parece que una parte tuya lo odia y otra parte todavía no lo soltó. ¿De dónde sacaste eso? Se acaba de separar de la mujer por la cual te dejó. Y lo primero que hiciste fue ir a abrazarlo e invitarlo al cumpleaños de Julieta. Bueno, basta. Se terminó la sesión, doctor. Me preguntaste. Yo contesto. Yo te digo que mañana vos vas a venir conmigo al cumpleaños de Julieta y nos vas a ver a Esteban y a mí juntos y te vas a dar cuenta que yo no siento nada por él. Y yo te digo que te encuentras para un partido. Y yo te digo que vas a venir conmigo. Y no se habla más del tema, ¿ok? Eso me pasa por decirte amo. ¿Qué? Nada. Muy bien. Encajate, Cobran. Hola, Jorge. Vera. Se te ve muy bien. Siempre halagándome vos. Pero es verdad. Mirá, necesito estos remedios. Ajá. Son para Ricardo. No sé si te enteraste. Tuvo un ataque al corazón. Ah, no. No sabía nada. ¿Y cómo está ahora? Va a sobrevivir. Pero el médico dijo que corre riesgo de sufrir una... pericarditis. Sí, es una inflamación de la membrana que recubre el corazón. Hay que dejar pasar unos meses para estar seguro que no se desarrolló. Pero va a necesitar de cuidado constante. Pero va a necesitar de cuidado constante. Eso dijo el doctor, sí. Ya te los traigo. Mientras las palabras, cuidado constante, aún resonaban en su mente... Vera pudo ver qué le podría deparar el futuro. Y decidió apelar al más antiguo de los remedios. Bien. Aquí está. Jorge, ¿te gustaría salir a cenar conmigo? ¿Cómo? ¿Salir? ¿Qué? ¿Salir los dos solos? Sí. La podríamos pasar fantástico. Sí. Claro. ¿Pero y tu marido? Estamos separados. No, no, no. ¡No, no! No, no. No, no.